Saludos a todos ustedes que nos están ya visualizando en esta hora de la mañana Saludos y bendiciones para todos ustedes Gracias por estar en sintonía de la radio de Jesús y María El audio con ustedes del Ministerio Unción Celestial Con la familia que están hoy de fiesta Y es una fiesta inolvidable Es una fiesta en donde debemos de alabar y bendecir el santo nombre de nuestro hoy y amado Dios Y así de que con esta cumbia vamos a empezar alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de los Señores Suena en esta forma Al Señor le alabamos con todo el corazón Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que tiene gozo y que tiene fe Alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que tiene gozo y que tiene fe Alaba al Señor La mano arriba Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que tiene gozo y que tiene fe Alaba al Señor Alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Y esta es la gente que alaba al Señor Esta es la gente que tiene gozo y que tiene fe, alaba al Señor Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado ¿Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Pero quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva La gloria, gloria a su nombre 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 La gloria, gloria Bueno de Dios, y que viven esta mañana Y a su nombre Y así estamos alabando al Señor con todo gozo ¡Gosalos! 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 ¡Haija! ¡Gosalos! 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 A ver cuántos creen que Cristo Jesús vive y permanece en medio de nosotros en esta mañana y yo les quisiera preguntar cantando en esta hora de la mañana diciendo Pero quien es el que vive, Cristo es el que vive, pero quien es el que viene, Cristo es el que viene, pero quien es el que sana, Cristo es el que sana, pero quien es el que salva, Cristo es el que salva. Y a su nombre Oye, pero qué saborcito para Cristo Suenamelo, suenamelo Y esto es para ti, señor Con mucho sentimiento Y con mucho gozo Pues en esta mañana Así estamos empezando Las alabanzas delante de la presencia De nuestro Dios Todopoderoso Y aquí es un momento muy especial Por la cual yo he hecho como ministerio Pues, para que puedan compartir El gonzo y la alegría En medio de esta familia Y saludo a todos los vecinos Pues que en donde La cobertura de los aparatos Pues creo que Ya que Ya que por los contrayentes Que van a recibir el santo sacramento Del matrimonio Y creo que Cristo Jesús Como has cubierto En el libro de Génesis Que lo que yo no unir Le catar la chile Y yo como que juntas Que van a separar Y ojalá de que Van a permanecer De contrayentes Y Hacema Le ojo en esta mañana Aunque no os quitas Pero Hacema Que van a brindar Fuertes aplausos A la familia Que están de fiesta Con Cristo Jesús En esta mañana Y es un día Y es una mañana Super especial Pues por la cual Unción celestial Pues se ha venido Para alegrar Más y más De esta gran fiesta espiritual Así de que Estamos muy contentos Y muy dichosos De estar compartiendo El gozo Y la alegría ¿Verdad que si hermano Edwin? Exactamente mi hermano Pues la verdad Los que contigo mis hermanos Ya que Hayas un saceric chivech Tu pide Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Ya que esta familia De fiesta Con Cristo Jesús Realmente Os petnaz para que Os cortaná Más alegrar A esta familia Por eso Can glorificar El nombre de Dios A través de las alabanzas Y coge con esta linda alabanza Que Más o menos así Can enviar también Saludos A nuestros hermanos En los Estados Unidos Bendiciones Mis hermanos Ya que unción celestial Que requetaje Chiripo El lugar Chuitzubal Chuitzubal Pues la verdad Así que Así que Muchas bendiciones Chivet Donde quiera De parte de nuestro Señor Jesucristo Así que muchas bendiciones Coge con esta linda alabanza En esta hermosa hora De la mañana Y eso viene Más o menos así Y saludos a todos los hermanos Y hermanas Que están presentes En especial A las hermanas Que están preparando El delicioso almuerzo Y con esto vamos a continuar Alabando y glorificando Al Rey de Reyes Suena más o menos En esta forma Por tanto amor hacia nosotros Por tanto amor hacia nosotros Y recibe la adoración Y recibe la adoración Recibe El padre El amor es comprensivo El amor es comprensivo El amor es comprensivo El amor es comprensivo Si yo no tengo amor Yo nada El amor es comprensivo Si yo no tengo amor Yo nada Son señor Si yo no tengo amor Yo nada Soy señor Si yo no tengo amor Yo nada soy mi Señor El amor disculpa a todos El amor todo lo sé El amor todo lo será El amor siempre lo sé Gracias Señor por estar con nosotros En las buenas y en las malas Siempre estamos con nosotros Oh Señor Celestial Ese Oh Señor Oh Señor Señor, te amamos y te sigues sin ti. Si no no tengo amor, yo nada sé. Si no tengo amor, yo nada sé. El amor es compresivo, el amor es insensivo. El amor no tiene humilidad, el amor no tiene salida. Si yo no tengo amor, yo nada sé. Si no tengo amor, yo nada sé. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. Si no se aleja de los puntos, yo no puedo salir. Si no tengo amor, yo nada sé. Si no tengo amor, yo nada sé. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. Jesús y María. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. El amor es culpa todo, el amor es insensivo. Y con el queen, queen en las ailes de Chris O'Broad Somos los maravillenses Y con el queen, queen en las ailes de Chris O'Broad Somos los maravillenses Y con el queen, queen en las ailes de Chris O'Broad Y con el queen, queen en las ailes de Chris O'Broad Y con el queen, queen en las ailes de Chris O'Broad en esta mañana para que Pajanamán pues creo que altamente la familia agradecido con Dios porque las ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana y como ministerio pues seguimos alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de los señores pero siempre con la música, la música cristiana en esta hora de la mañana así de que y gloria al Rey de Reyes ¿verdad que sí hermano Edwin? claro que sí, enviamos saludo bueno, sí, sí, sí que le pase el micrófono bueno, sí, sí vamos a mandar saludos a mi hermano Gabino que está bien a través de este medio así que enviamos cordial saludo para toda tu familia, muchas bendiciones así que vamos a cantar en nombre de Dios en esta hermosa hora de la mañana hay muchos televidentes que nos están visualizando a través de Jesús y María super bendiciones de parte del Creador que es Jesús ya que sabemos que tenemos a un Dios aunque no lo podemos ver pero sí existe un Dios un Dios de lo imposible quizás para el ser humano es imposible las cosas pero para Dios absolutamente nada nada es posible para Él por eso yo te invito mi hermano a que sigamos junto o conjuntamente los pasos de nuestro Señor Jesucristo para que sí conjuntamente vamos a disfrutar la gloria allá en el cielo y vamos a cantar el nombre de Dios en esta hermosa hora de la mañana siempre al estilo de unción celestial así que muchas y muchas bendiciones y vamos con esto más o menos así y nosotros tenemos alabando el agua del Señor y el agua del Señor ¡Noséc own! schip el agua del Señor mis sanó mi enfermedad el agua del Señor y el agua del Señor ¡Noséc own! mi corazón, el agua del Señor me hizo. Esa agua, esa agua, mi corazón, el agua del Señor me hizo. Esa agua, esa agua, esa agua, esa agua, esa agua. Esa agua, esa agua, esa agua, esa agua, esa agua. El agua del Señor sanó mi corazón El agua del Señor sanó mi corazón El agua del Señor sanó mi corazón El agua del Señor es tu El agua del Señor sanó mi corazón El agua del Señor sanó mi corazón El agua del Señor sanó mi corazón El que beba esa agua del Señor sanó mi corazón El que beba esa agua del Señor sanó mi corazón El que beba esa agua jamás te placer El que beba esa agua jamás te placer El que beba esa agua 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 En la vida eterna Y el que va a estar Cuadre Vivirá En la vida 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 Llegué Y calorícesse mambo Y desde la parroquia de Comunanjualá Llevando su muño en la sangre de Cristo Llevando su muño en la sangre El colegio de fiesta en Cristo Jesús Conoce a los invitados En esta hermosa hora de la mañana Pero más sin embargo Estas son las cosas de Dios Que totalmente gratis Y realmente si voy a poner en práctica La palabra de Dios Realmente grande mis hermanos Así que can enviar saludos Ya que La familia Que va a programar esta linda actividad Porque el Señor Dios El ashram mis hermanos Así que can continuar Alabando, glorificando El nombre de Dios O algunas palabras Que van a agregar Mi hermanito Todo lo díselo Por supuesto que estamos muy gozosos Al estar compartiendo El gozo y la alegría En medio de esta familia Y como ministerio pues Hemos venido Para darle más sabor A esta fiesta En donde la familia pues Están todos muy alegres Y contentos Pues los tíos Los primos Todos los que están Reunidos en esta familia pues Ya que es un día Inolvidable Para los contrayentes De este día Así de que Vamos a proseguir Alabando Y glorificando Al Rey de Reyes Y el Señor de señores Y suena más o menos En esta forma Música pues Música pues Así Música Enseñame A mi Te quiero Enseñame Te quiero Enseñame Te quiero Padre Enseñame A mi Te quiero Enseñame Te quiero Enseñame Te quiero Enseñame Te quiero Te quiero Enseñame Padre Enseñame Te quiero Enseñame Te quiero Enseñame Enseñame Te quiero Te quiero Enseñame Te quiero Enseñame Te quiero Padre, enséñame a decirlo Enseñame a decir te quiero Enseñame a decir te quiero Enseñame a decir te quiero, padre Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte no Enseñame a decirte quiero, Padre Enseñame a decirte no 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 Enséñame a decírtelo Tráete el fuego, el fuego, la sangre, el sol Un son de celestia, el sol Armando a los reyes, reyes y señores, los señores Así que estamos muy contentos de estar compartiendo El gozo y la alegría en medio de la familia Ya que nos esperamos para que sean actos de presencia Los contrayentes Ya que creo que es la iglesia parroquial Vamos a celebrar la santa eucaristía Y creo que es la iglesia parroquial Y creo que es la iglesia parroquial Y creo que es la iglesia parroquial Delante de la presencia de nuestro buen y amado Dios en este día Es un fin de semana súper especial Por la cual pues Pajanamam Tanjaya honra y gloria al rey de reyes y señor de los señores Así de que No sé cómo estamos con el tiempo Vamos a continuar Pues vamos a seguir Alabando y glorificando al rey de reyes y señor de los señores Así de que Así de que Vamos a proseguir Alabando y glorificando al rey de reyes y señor de los señores Con esta alabanza Con esta cumbia Vamos a seguir Esa cumbia Tiene pega Tiene pega Tiene ahí Gózalo 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 Que suenan mis trompetas No podrán servir No podrán servir Vamos señores No podrán servir Vamos señores Amaranzalo Amaranzal uno Amaranzal otro No podrán servir Amaranzal uno Amaranzal otro Amaranzal Dios Amaranzal mundo No podrán servir Amaranzal Dios Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Y con esta cumbia seguimos alabando al Rey de Reyes Gonzalo mi hermano Llano, Gonzalo brother No podían servir a vos señores No podían servir a vos señores Amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podían servir Amarás a Dios, amarás al mundo, no podían servir Amarás al uno, amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Amarás al uno, amarás al otro, no podían servir Yo les sirvo a Cristo y salvador Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Yo le sirvo a Cristo con todo mi ser Esto se hizo pa' bailar, pa' disfrutar Vaya, 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 pero que gozo, que gozo Suéltalo, suéltalo Amén, gloria a Dios Realmente cojí cotí porque Dios Si balajním, mis hermanos Nímlu, to'op, pa'kawí, ya pa'kawí Buena canta, glorificar, buena canta, danzar Bajo la presencia de Rech la Rey Así que can invitar una vez más Conocer a los hermanos Que cocló, para que si Bajo una mam, can glorificar Y endulzar el nombre de Dios Que es Jesús Pues la verdad, a tiempo, nada, mis hermanos Para que hoy, can entregar Le can macho, nuestro Señor Jesucristo Así que, can enviar super bendiciones Un sketch de Tajín Cozquiló a través de Jesús y María Ya que muchos que Tajín Cozquian Visualizar y escuchar Este medio Que tan, que cu cambie Grandes, grandes bendiciones a cada alma Porque Jesús Que la cará, mis hermanos Así que, can enviar saludos Que los hermanos que Tajín Cozquiló En los Estados Unidos Super bendiciones, bendiciones de lo alto Ya que Jesús Eh O no, preparar Grandes y grandes bendiciones Que chapa, que ojo En la canta, mis hermanos Así que, van a aprovechar Los momentos que Jesús Tajín Cozquiló a Y van a cantar Y endulzar El nombre de Dios En esta preciosa hora De la mañana Siempre al estilo de Unción celestial De la parroquia De Nahualá Exactamente Mi hermano Así que, vamos a proseguir Alabando y glorificando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Ya que el Tajín Cozquiló pues De familia Sí, está acá Clomchic De coquiclo De contrayentes Pero ya Hola, que paciencia pues Pajnamam Que acaban de felicitar Y mientras ojo Huerán pues Que acaban de continuar Con más de lo mejor De las lindas alabanzas A ritmo de Unción Celestial Así que Vamos a seguir Así el Señor Por tanto amor Hacia nosotros Con el trinito Y música Que edifica el alma Y el corazón Que vamos cantando Padre 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 Espíritu 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 Obede el Espíritu Santo, toma esto de mí Toma tu vivida y hazlo de nuevo Cada situación que proviene de Dios Toma tu vivida, toma tu encuentro Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Sorpréndeme con tu herida, Señor Cuando pasas, te caldo, estoy a tu lado Y a la paz Padre, padre, padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Santo, toma esto de mí Toma tu vivida y hazla de nuevo Cada situación que proviene de Dios Toma tu vivida, toma tu encuentro Te amo, te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te amo, te amo, te amo